muy buenas en este tutorial les voy a enseñar cómo borrar su partida de smash para 3ds pero aunque la borren creo que tardarán como 4 horas en sacar todo de nuevo bueno para comenzar entramos al juego después que parezca eso apretamos los cuatro botones tenemos apretado hasta que aparezca el mensaje y se puede leer mejor después se vuelven a crear los datos y Ahí está, eh. Solo en todo. Y esto sería todo, amigos. Gracias por ver el video.